Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Primo Roglic ratificó su favoritismo al ganar la segunda contrarreloj de este giro. La etapa más esperada, 35 kilómetros frente al reloj para demostrar cómo están las piernas y la cabeza, después de más de 1.400 kilómetros sumados en esta primera semana. Especialistas en la materia pusieron un punto de referencia muy alto para vencer. Víctor Campenars, el campeón actual de Europa en esta prueba y el reciente vencedor del récord de la hora, estableció una marca de 5203, un tiempazo que solo Primo Roglic logró superar. Como lo anunciamos en la previa general del giro, el clima iba a ser uno de los grandes obstáculos a vencer en esta primera semana. Hoy de nuevo la lluvia los acompañó todo el día. Algunos como el líder les tocó de principio a fin bajo torrencial aguacero. El recorrido de la crono como lo analizamos ayer se dividía en dos partes. Los primeros 22 kilómetros en terreno llano y del kilómetro 22 al 30 un ascenso progresivo de 400 metros de desnivel con inclinación hasta del 6%. A 5 kilómetros de meta venía un descanso de 2 kilómetros bajando que bajo buenas condiciones climáticas habría sido ideal para tomar impulso en esa bajada y poder coronar el último premio de segunda categoría con más fuerza. Pero tocó tomarla con mucha precaución, el terreno estaba supremamente peligroso, mojado, lluvia, así que muchos también perdieron tiempo en ese trámito de descenso a 2 kilómetros de meta. Los inconvenientes mecánicos por el mismo clima también hicieron parte del día. Camping Arts tuvo una falla en su bicicleta de contrarreloj y fue de los pocos corredores que hizo cambio a la bicicleta convencional. Al final perdió tiempo considerable ya que el cambio no estaba previsto, pero recuperó también tiempo en el ascenso con la bicicleta convencional de ruta. Fue muchísimo más cómodo rematar esos dos últimos kilómetros que eran, ya lo dijimos, premio de segunda categoría y llegaban a tener 10% de inclinación. Como era de esperarse, la general sufrió cambios considerables. El colombiano Miguel Ángel López sufrió un pinchazo y no pudo remontar el tiempo. Al final perdió 3.45 frente a Roglic y en la general descendió a la casilla número 27. Ahora se encuentra a 4.29 de Primo Roglic, que es segundo en la general. De Nibali quedó a 2.45 que se ubica en la posición número 11 y a 43 segundos de Simon Yates. El mejor colombiano en la jornada fue Esteban Chávez a 3.14 de Roglic y ahora en la general se ubica en el puesto 28 a solo un segundo de Miguel Ángel López. Simon Yates fue otro que perdió bastante tiempo a pesar de que no tuvo inconvenientes mecánicos. Al final terminó a 3.11 de Roglic y a 2.06 frente a Nibali, el que sacó provecho de esta jornada bajo la lluvia. Yates ahora se ubica en la posición número 24 de la general, a 4.01 de Primo Roglic y a 2.02 de Vicenzo Nibali. El italiano hizo una muy buena contrarreloj a pesar de todos los inconvenientes que hubo durante el recorrido. Terminó cuarto a 1.05, el tercer lugar fue para Bauke Mollema a un minuto de Roglic. Y Campenars, que se mantuvo gran parte de la jornada con el mejor tiempo, terminó a 11 segundos del ganador de la prueba. De los favoritos, el que quedó más cerca de Roglic en la general es Vicenzo Nibali a 1.44 y Mollema, tras la buena crono, quedó a 1.55. Otro que sobresalió fue el ecuatoriano Richard Carapaz. Ocupó la posición número 11 en la prueba y fue el mejor tiempo de su equipo Movistar, superando al capo Mikel Landa. En la general ocupa la posición número 20 a 3.16 de Primo Roglic. Así finaliza la primera semana de Giro, con muchos kilómetros encima. 1.470 para ser más exactos, con dos contrarreloj individual que dejan a Primo Roglic con superioridad frente a los demás rivales. Y seis etapas de más de 220 kilómetros, que es para tomar un gran reposo en el día de descanso. La segunda semana será otra historia, la etapa 13 y 14 de viernes y sábado, respectivamente. Prográmense, porque ya llega la verdadera montaña. Ambos perfiles con premios de primera categoría y final en alto. Será el desquite para Yates y Miguel Ángel López. Esperemos a ver cómo se dan las cosas. Roglic sabe que lo único que ha ganado hasta el momento han sido las dos contrarreloj individual. Pero aún falta lo más difícil, la montaña, y llegar con ventaja sobre sus demás rivales a la contrarreloj final en Verona. Gracias por acompañarme mañana, día de descanso. Gracias por ayudarme a compartir estos videos, porque esto ayuda a que más gente se sume a la comunidad de En La Ruta. Nos vemos el martes con la etapa número 10. Esto es Giro Italia, Amore Infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!